¡Adiós! ¡Hola, don Benito! ¡Hola, don José! ¡Más 11 por mi casa! ¡Hola, su casa, el 12! ¡Rioncia, mi abuela! ¡A su puerta, ya va a caer! ¡Adiós, don Benito! ¿Estáis preparados? Vamos a tirar este avión a la de tres, cuando diga tres, ¿vale? Por honor a todas esas personas que trabajan en el aeropuerto. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Y un fuerte aplauso para ella! ¡Ole, ole! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!